Mi nombre es Terrans y esto es Sama Music. Que empiece el espectáculo. Pues qué tal, bienvenidos, bienvenidos y bienvenidos a una nueva edición de Sama Music. Hoy nos hemos desplazado hasta el río Llobregat, aquí en el barco Llobregat, a los alrededores de Barcelona. Porque de verdad, hoy tenemos a un grupo diferente. Un grupo que lleva más de 20 años dando la data, dando chatarra. Y bueno, siguen dando al pie de cañones más. Acaban de publicar un nuevo disco de que se llama Rock Duro, publicado este año 2022. Y tenemos la suerte, el privilegio y el placer de estar con Chus. Con aquí el cantante, guitarrista y alma mater del grupo ¿Qué tal, Chus? Muchas gracias por recibirnos. Nada, encantado, encantado, un placer, la verdad. Bueno, en primer lugar, nos has pedido, cuando hemos hablado esos días para acabar de concretar la entrevista, nos has especificado mucho una canción que se llama El Río y querías que vinieramos a grabar aquí. Sí, justamente aquí. El Río Llobregat. Justo aquí, sí, sí. Es más, nos vas a hacer una sorpresa, que no nos ha dicho que es, cito. Ahora, justamente, cuando acabemos esta toma. Sí, bueno, aquí hay alguna pista, pero para quien se lo quiere imaginar, pero bueno. A ver, ¿por qué El Río Llobregat es tan importante para ti? Bueno, pues porque la canción nuestra del Río, que grabamos en el primer disco, es lo que hay. Es una canción, pues que no sé por qué razón, pero no la hemos podido dejar de tocar nunca. Yo casi que me pondría la mano en el fuego por decir que en 22 años que llevamos la hemos tocado en todos los conciertos que hemos hecho. O sea, en todos. En todos, o sea, que viene a ser como una especie de himno. Y esa canción del Río, pues se me ocurrió aquí, aquí a la vera del Río Llobregat. Un buen día pasé por aquí, me quedé a observar el río con el puente aquí del tren y eso. El puente que divide lo que es El Río Llobregat con el barcelonés ya. Desde aquí podemos ver como veis Montjuic allí. Sí, al fondo. La zona de Hospitalet, Hotel Esperia. Y bueno, pues esto ha cambiado bastante desde hace 22 años hasta esta parte. Creo que te iba a decir, porque esto se veía muy bonito, muy arreglado. Sí, 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 ha cambiado mucho, porque yo cuando vine aquí, pues esta pista no estaba, esto era como un cañaveral. Solamente que habían caña, basura, ratas y no había nada más. Entonces, por eso, claro, esto es la muerte de un río, es el final de la vida de un río y la muerte más absoluta. Y en el caso del Río Llobregat todavía más fúnebre que otros, porque, claro, viene de pasar por todo el Valle Llobregat, por poblaciones como Molins de Rey, Martorel, y ahí hay mucha industria y entonces ahí se contamina. Y entonces, claro, del nacimiento del río Llobregat en Castelladenú, que es precioso, a como llega aquí. Y bueno, ya te digo, lo han arreglado y lo han dejado muy bonito esto, la verdad. Y luego también decir que me consta que también han hecho una depuradora un poco más arriba, y quizá por eso el agua, aunque hoy está un poco movida, porque llovió anoche bastante y está así un poco de barro, pero vamos, no tiene la pinta que tenía hace 22 años, ni por asomo, ni por asomo. Hace 22 años no era agua, era directamente ácido sulfúrico lo que corría por aquí. Especies mutantes, ¿no? Especies mutantes, sí, 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 especies autóctonas, si buscas en internet te sale, hablan de eso, de especies que se han creado aquí, mutaciones de especies y historias raras que daba miedo a bajar. Y ahora, pues, más que miedo apetece bajar a darse una vueltecita. Ya te digo, ahora bajaremos, ahora bajaremos. Muy bien. Pero a mí me gustaría, ahora que has hablado de esto, del tema de especies autóctonas, de cosas así, me gustaría que me hablaras del chus de hace 22 años. ¿Cómo era ese chaval que con toda la ilusión del mundo fundó su propia banda, Chatarra, nombre muy peculiar, por cierto? Sí, sí, sí. Me encanta. ¿Cómo eran aquellos inicios, cómo eran ese chus de hace 20 años? Pues, la verdad es que, no sé, aunque suena tópico, pero no he cambiado nada. Es decir, sigo teniendo mi trabajo, sigo teniendo la música tomándome en serio como entonces y mi vida es la misma después de 22 años, ¿sabes? O sea, aquí estamos exactamente igual, la misma ilusión y las mismas ganas de tocar y de hacer cosas, la verdad. Mientras el cuerpo nos aguante y eso, pues, aquí estaremos, aquí seguiremos. Tu estilo, el estilo de Chatarra, por decirlo de alguna manera, se encajaría dentro de lo que se conoce como punk punk rock. Es un movimiento surgido en los 70, sobre todo con referentes como los de Ramones, Six Pistols y grupos por el estilo. Pero, en tu caso, no bebéis de ese punk, sino bebéis del mundo que aquí se movió como el punk nacional, el punk rock nacional de los 80, 90, la polla récord, reincidentes, dinamita para los pollos. Bueno, una movida que hubo en aquella época, leño, leño, gran leño. ¿Cómo fue empezar en esa Barcelona de finales de los 90, cuando parecía que el punk es dead, pero no estaba dead? Bueno, a ver, nosotros, Chatarra, tenemos una particularidad y es que los punkis, para los punkis somos demasiado heavys. ¿Cómo? Sí. ¡Hostia! Esto es muy bueno. Pero es que lo bueno es que para los heavys somos demasiado punkis. O sea, estamos en tierra de nadie, totalmente. ¡Ostras! Sí, sí, sí. Pero luego, sin embargo, tiene esa desventaja, ¿no?, un poco a priori, pero que luego se convierte en una ventaja, porque nosotros hemos tocado en festivales de heavys, hemos tocado en festivales de punkis, sin ningún problema. ¡Qué guay! Sí, sí, sí. Y entonces nosotros nos han metido más bien siempre en el cajón del rock urbano, lo que se conoce como rock urbano, rock de aquí, rock callejero, rock nacional. Pero nosotros decimos que hacemos rock duro y punto. Las etiquetas ya están los críticos, ya está la web para ponerla, que nos pongan la etiqueta que les dé la gana, que se les antoje. Nosotros hacemos rock duro y punto. Una canción puede sonar un poco más heavy, otra un poco más hard rock, otra un poco más punk rock, lo que se nos antoja. A nosotros, mientras nos guste, para adentro. Me encanta, me encanta. A mí me encanta la gente, así que hace realmente lo que le apetece y lo que quieren. Y este hombre, de lo que está muerto de ganas, es de enseñarnos esa canción del río. Exacto. Así que, sin más dilación, sin alargar mucho más esto, vamos a movernos un poquito y vamos a ver esa canción. Sí, porque además nunca la había tocado aquí. Aquí se me ocurrió, aquí se me ocurrió, pero no la había interpretado nunca aquí. Esto va a ser un puntato. Esto va a ser un puntato, pues chicos, ahora nos vemos. Esto va a ser un puntato. Esto va a ser un puntato. Esto va a ser un puntato. Y después de rechazar tentaciones y demás, vi que no quedaba nada. Junto al río yo bregar, tuve tiempo de encontrar cuatro o cinco explicaciones. Y después de rechazar, no vi peces de colores. Y después de contemplar a un neumático flotar, no vi peces de colores. Y aunque no pasaba nada, por ese agua color gris. Cholo plástico flotar, no vi peces de colores. Cholo plástico flotaban y algún pájaro volaba por allí. Cholo plástico flotar, no vi peces de colores. Y después de rechazar, no vi peces de colores. Cholo plástico flotar, 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 no vi peces de colores. Por allí Pues lo prometido es deuda Estamos aquí en el local de los chatarra Estamos aquí con Chus, con Rodrigo y con Dario Lo he hecho bien Estamos aquí en donde crean toda la magia Pero a mí me gustaría empezar por el principio Es decir, chicos A Chus ya hemos hablado con él Ya hemos hablado un poquito de la historia del grupo Pero vosotros también formáis parte de chatarra Así que me gustaría que nos explicaréis a todos un poquito ¿Cuál es vuestra historia dentro del grupo? ¿Cómo os introducisteis al grupo? ¿Cómo conocisteis a Chus? ¿Cómo os animasteis a meteros en ese proyecto? Primero habla él, porque él ingresó primero que yo Y yo ingresé Un mes o dos después Bueno, nosotros Bueno, yo conocí a Chus Como en la época moderna Se conoce a gente Con una app Ahí directamente Vía web Yo estaba ya en Barcelona desde hace unos años Estaba tocando por aquí y por allá Con colegas y todo eso Tenía ganas de algo de rock De rock duro y todo eso Vi el anuncio de Chus Que estaba buscando Peña Escuché lo que había compuesto con sus anteriores formaciones Me moló Entonces nos contactamos Y aquí estamos Dándole caña al bajo, ¿no? Ahí Dándole caña al bajo Yo soy de Chile Bueno Buena tierra y buena gente Sí, y buen vino Y buen vino ¿Verdad? Bueno, acá en España igual Muy buen vino Sí No, yo llegué acá Me vine a Barcelona en el 2018 Creo Por ahí Y bueno Un día por Facebook Creo que me envió un mensaje Chus Ofreciéndome O sea Ven para acá Haceme una audición Y vemos qué pasa Y me mandó un par de canciones Y yo escuché las canciones Lo mismo que Dario Me moló Y me dijo Va bien Y dije ya Bueno, voy Y llegué a la audición Y aquí estoy ¿Y esto hace cuánto tiempo Que lleváis en el grupo? Bueno Empezamos durante las sesiones pandémicas Por lo tanto 2020 Justo saliendo del confinamiento ¡Guau! ¡Guau! Fue en junio de 2020 Justo al final Al acabar el confinamiento No contestamos Ya contactamos en confinamiento En confinamiento Cuando pase todo esto Empezamos a ensayar Pero no sabíamos Si esto iba a pasar En dos meses Es como en dos años No lo sabía Y mira Y él le llegó como septiembre O por ahí Ni me acuerdo Pero fue el 2020 Y yo llegué a los meses después Y de ahí ya empezamos A ver las canciones A ver los primeros álbunes Algunas canciones Con su batería electrónica Con su batería electrónica Yo no tenía ¿Electrónica? Sí, tenía una batería electrónica Y Claro, claro Es que yo no tenía un lugar donde Yo había llegado acá Yo recién había llegado acá A Barcelona Entonces, claro Yo tenía una batería digital Electrónica Y yo le dije Mira, lo único que tengo Y pasta no tengo Porque estaba en paro Así que Con la pandemia y todo Que en paro Entonces, pasta no tengo Para andarme comprando batería Ni nada Así que Me traje la batería digital Y la conectamos A un baffle ahí Un amplificador Un muerto Prehistórico Prehistórico Sí, pero ahí Los interruptores Nos hacían contacto bien Estábamos ahí buscándole Madre mía Así que meses Estuvimos así Mirada, mirada historia Bueno, chicos Vosotros ahora presentáis Vuestro último trabajo Rock duro Grabado por vosotros mismos ¿Cómo ha sido la...? No exactamente No exactamente Me da un punto Rock duro Digamos que es Quizá Un disco Que es casi Una trayectoria De chatarra Porque Hay algunas canciones Que son Muy recientes Otras canciones Que son Muy antiguas Que he escrito En el 90 O por ahí Pero nunca se habían estrenado Y hay dos canciones De una formación anterior Que nunca se habían puesto En un álbum Por lo tanto dice Es un disco Que un poco es La trayectoria Como si fuera La historia de chatarra Oh, qué bonito Es como un dominó Hay composiciones antiguas De los 90 Sí Es bonito ahora que lo tenemos Y que lo hemos escuchado Pero al principio Teníamos preocupación Por eso mismo Por decir Hostia, cómo encajarán Con el nuevo sonido Y con la nueva manera De tocar de ellos Los temas estos tan antiguos Que tenía yo ahí En el cajón de recuerdo Guardados Y luego también Cuando grabamos en otro estudio Con dos temas Con la otra formación Al estudio Con el que grabamos con ellos El resto del LP Sí Wow Pero no, no se nota La diferencia apenas Y por eso estamos contentos Eso es lo interesante Que el sonido Que el sonido Es lo que yo digo siempre Lo más difícil Para un músico Para un artista Es encontrar su propio sonido Exactamente Y respetarlo Con tantos cambios de formación Con dos chicos recién incorporados Al grupo O sea, tiene un mérito Que es increíble Bueno Encontrar y otorgar El sonido A los demás integrantes del grupo Y encajar Exactamente Eso es lo más Lo más importante Exacto Exacto Bueno, chicos El disco ¿Dónde lo habéis grabado? Bueno Las dos canciones Con la formación anterior Las habéis grabado No me acuerdo ¿Dónde era? En el estudio Aquí al lado En Barcelona En la avenida Roma En En Vocal Studio Vocal Studio Claro Y el otro Lo grabamos en Acra Sonic En Zona Franca Con Mariano Sí Muy bien Muy profesional Aparte de esas dos Todas las demás canciones Lo hemos grabado ahí Y la verdad que Fue una buena experiencia Porque Mariano Es un profesional Increíble Muy, muy preciso Muy puntillado Muy Y le gusta el sonido orgánico Ah, sí Interesante Que eso Que eso se ha perdido mucho Ahora último Las nuevas bandas Baterías digitales Todo con sampler Reemplazan la batería Mariano lo trató de mantener Todo lo más orgánico Y natural posible Me encanta Que es básicamente Cuando tú vas a un concierto Lo que tú vas a escuchar Ahí está Lo que muchas veces pasa A muchos grupos Que escuchas a un grupo En el disco Y es muy difícil Defender eso Luego en el escenario Sí O sea Vosotros Lo que hay Es lo que luego Se va a escuchar Las bandas más grandes La tienen fácil Porque tienen un ingeniero Especialmente para ellos Con su equipo Y ellos ya tienen Todo seteado Digamos que En las bandas grandes Sucede que Hay un ingeniero Que reproduce Lo de estudio Nosotros Lo que tenemos que trabajar Es En estudio Reproducir Lo que hacemos del vivo Es casi al revés ¿No? Porque Es muy complicado Es una batalla Es una batalla Porque tú tienes que intentar Que el técnico Se vuelva loco Y diga No puedo Conseguiros eso ¿Sabes? Sí No puedo conseguiros eso Lo fácil es que Coja el técnico Meta tanta mano El ingeniero Que te ponga tantos samples Y tantas películas Que luego vas en directo Y te ve la gente Y diga Cojones Pues si no suena esto No se parece en nada Lo que habéis grabado Pero Si tú en directo Eres una banda También depende del estilo Yo hablo del estilo nuestro A lo mejor lo que hace Rosalía Es otra historia Igual Allí le ponen un playback O vete tú a saber Y ya es otra historia Pero lo nuestro Es que Somos una banda para el directo Y ahí salimos Intentamos salir a reventarla Y entonces claro Si salimos a reventarla Pues luego en el estudio Es complicado captar esa esencia Solo lo puede hacer un buen técnico Entonces la cuestión nuestra Es ponérselo difícil a ese técnico Ponérselo difícil De un poquito de tocar aquí en el local De ensayar ¿Cómo lo llamáis? ¿En línea? ¿Online? Con in-ear Con in-ear Con monitoraje interno Con monitoraje A ver ¿Cómo funciona esto? Mira Básicamente Cuando Después de que yo llegué a la banda Después adquirimos una mesa digital So old Entonces En la mesa digital Conectamos todo El bajo El bajo lo sacamos por línea Por el pedal La guitarra igual por el pedal Y los micrófonos directo a la mesa Y la batería La grabo con un set de micro Que tengo acá Y después hago toda la mezcla Y después puedo yo grabar en el local Y hacer la mezcla después Y para ensayar Nos escuchamos Nosotros mismos Prácticamente todo A través de in-ear Nos escuchamos directamente Todo Por auriculares Todos los amplificadores Prácticamente no suenan Y escuchamos todo Aquí Y la ventaja que tiene Ese tipo de 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 sistema De monitoraje Y que cada uno Se puede regular El volumen De lo que quiere Y por lo tanto Yo quiero un poco más De bajo De la guitarra Que la voz Me lavo Cada uno Tiene su mezcla Individual Yo tengo mi mezcla Darío su mezcla Y Chuz su mezcla Y eso nos viene muy bien También cuando trabajamos Utilizamos un metrónomo Claqueta Claqueta en los oídos Todos los otros instrumentos Prácticamente Ni se escuchan Y a saco Y a saco Muy bien Muy bien Chicos Si alguien quiere conseguir Este nuevo trabajo vuestro Rock duro ¿Dónde tiene que escribir? ¿Dónde tiene que dirigirse? En resumen Las señales de humo ¿Para dónde tienen que apuntar? Bueno Bueno En Spotify Soundcloud Básicamente están todos los álbumes Sí Están Recurrir a lo digital Que es lo que se lleva ahora Pero si alguien es tan Friki como yo Que quiere tenerlo físico Pues se va a tener que esperar un poco Pero muy poco Pero poquito Poco Bueno Bueno Lo que sí que puede conseguir Es el décimo aniversario Del estrellado de rock and roll Que lo tenemos ¿Cuál es mi cámara? Tenemos hora de oferta Señora Lléveselo a su casa Tenemos ofertas señores Tenemos ofertas Están una estrella satánica En la portada Que lo puede poner usted Ahí al lado de la virgencita Espero que lo estés poniendo David ahora mismo Espero que se esté viendo grande Sí No bueno Estamos ahora Estamos ahora En contacto Para Con Con Productoras Para que Para producir El disco en físico Estamos Hablando con varias Están barajando varias opciones Y en breve Ya estaremos Para venta online Para venta online Ahí estamos hablando Para que ya se hagan los CD Y que la distribución sea Bien hecha Bien hecha online Estamos esperando esta semana Que entra ya una llamada Que estamos esperando Ya hace una semana De Silicon Valley ¿Sabes? Allí en el Norte Están interesados En inventar Inventar y chatarra Porque dicen que el futuro El futuro es chatarra Que se nos va a comer Y toda la chatarra Chicos A mí me gusta Aquí no va a acabar La entrevista Porque Ahora voy a ir A mi sección Favorita del programa Y luego Esta gente Tiene una segunda sorpresa No me han dicho Lo que es ¿Vale? Así que Espero cualquier cosa A mí me gusta Acabar las entrevistas Con un mensaje Esto es Palabra De artista Esta sección Es muy sencilla Yo ahora os doy Yo ahora os voy a dar paso Individualmente a cada uno A Dario A Rodrigo Y a Chus Y me gustaría que Mirando a esa cámara Que tenéis justo ahí Dierais un mensaje Urbi et Orbi Porque Lo bueno de Youtube Lo bueno de la era digital En la que vivimos Es que cualquier persona En el mundo Sea en Sri Lanka En Chile En Italia O en la Conchinchina Os está descubriendo En este momento Así que Me gustaría que esa persona Que tenéis delante Que está viendo ahora mismo Este programa Llegué a leer su mensaje Como he dicho antes Esto es Palabra De artista ¿Qué es Arroca? Bueno Empiezo yo En esos tiempos que corren Recordad siempre una cosa La vida No es un 4x4 Hay tiempos compuestos Por ahí Sí, bueno Y como tú dijiste Palabra Una palabra Una palabra Que lo resume en todo Unidad Oh Qué bonito Chus Acaba Bueno A ver Yo Aunque me encantan Los 4x4 No tengo ninguno Pero me gustaría tenerlo Un 4x4 Aunque no sea El 4x4 de mi vida Y estoy también Muy de acuerdo con Rodrigo Con el tema de la unidad Fuera egoísmo Al no creernos Todo lo que nos digan Las altas esferas Ni comportarnos como ganado Que cada uno tenga Su propio criterio Y que intente siempre estar Por ayudar al prójimo Es la única manera De que las cosas funcionen Me parece que nada más que decir Olé Salud Salud de rock and roll Olé Olé Chicos Chatarra Muchísimas gracias Por concedernos esta pequeña entrevista Por dejarnos entrar a vuestro local Que muchas veces Pues oye Exceder a este tipo de éxitos Es un complicado No, nuestro local está desabierto Aquí hacemos un llamamiento Hacemos concierto Cada martes Y cada jueves Metamos aquí un concierto No tenemos barra Pero bueno Hay una máquina de latas ahí fuera Que también Exactamente Su servicio Joder, que guay Pues chicos De Veras Chatarra Muchísimas gracias Muchísimo éxito Hasta aquí en adelante A ver si este rock duro Lo pega fuerte Lo pega duro Y vete a saber Hasta donde sois capaces de llegar Y nada Muchas gracias por todo chicos A vosotros A vosotros Salud de rock and roll Encantado Y chicos Muchas gracias Por estar a toda la pantalla Muchas gracias Por apoyar la música Y sobre todo De la música En directo Gracias por apoyar Este programa Les deseo un like Un comentario Ya sabéis que el armonismo De Youtube Funciona como les sale De las narices Así que cuanto más interacciones Con el programa Más gente lo podrá ver Y sin más dilación Yo como siempre Voy a hacer lo que digo siempre Sed buenos Pero no demasiado Hasta la próxima ¡Manus Track! ¿Para qué quieres más? Ya tienes bastante Todo lo demás Es caminar Por un alambre ¿Dónde quieres llegar? Ese es de tu ambiente Todo lo demás Es naufragar Con la corriente ¿Dónde quieres llegar? Ese es de tu ambiente Todo lo demás Es naufragar En un presente En un presente Virtual Realidad Virtual En virtud de qué Y en beneficio de quién Realidad Industrial En virtud de qué Y en beneficio de quién Realidad Virtual Mi virtud es bien ¿Cómo no va usted? Esto es total, trato de combate Tienes que llevártelos a todos por delante Puedes boxear, pide heridas graves Con tu control pa' al cribille adelantarle Tú quieres flipar, emociones fuertes Todo lo demás es naufragar en un presente virtual Realidad virtual, en virtud de qué y en beneficio de quién Realidad virtual, mis virtudes bien, ¿cómo le va a usted? Realidad virtual, en virtud de qué y en beneficio de quién Realidad virtual, mis virtudes bien, ¿cómo le va a usted? ¿Cómo le va 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 usted?